Citacuero y Ciudad Hidalgo fueron los municipios que sufrieron mayor afectación como resultado de los incendios forestales durante esta temporada, la región perdió un total de 371 hectáreas. Así se dio a conocer en la sexta reunión del Comité Regional Forestal de la Región 4 Oriente. Durante el encuentro en que asistieron representantes de los municipios del Oriente Michoacano, se analizaron las estrategias para establecer un programa de prevención para el combate de incendios previo a la temporada 2013. La idea es reducir la incidencia de los siniestros con actividades de prevención, que incluyan brechas contra fuegos, líneas negras y en algunos lugares podas forestales con autorización para evitar que el arbolado se afecte y con ello se logre la disminución del impacto del fuego en el bosque. Víctor Manuel Torres Morales, integrante del Consejo Forestal y presidente de la Asociación Civil Ecología Humana, informó que en total se perdieron 371 hectáreas este año y dentro de la región, aunque afortunadamente solo el 10% de estas fue un arbolado adulto, mientras que el 90% dañó árboles menores de un año, pastizales y áreas de cultivo para zonas agrícolas, cuya finalidad es el obtener pelillo para la alimentación del ganado. Reveló que la mayor afectación de estos incendios se registró en la Alcaldía de Zitácuaro, seguido de Ciudad Hidalgo y en menor grado en Tuxpan, zonas que deben de estar en alerta continua por su vocación forestal. Sobre los programas de reforestación y su eficacia, comentó que desafortunadamente ha habido desperdicio de planta, toda vez que en muchas ocasiones se entrega la planta y no se siembra a tiempo, por lo que se pierde. También hay que considerar la sobrevivencia de las plantas colocadas en las zonas forestales que oscilan entre el 50 al 60%, es decir que de cada 10 árboles sembrados únicamente 5 o 6 sobreviven como resultado de una deficiente plantación y de sus cuidados posteriores ya que influyen factores como el pastoreo del ganado en áreas de reforestación, la rodada de vehículos y la inadecuada selección de la planta sin considerar la altitud y eso repercute en el éxito de las plantaciones.